les saluda su amiga y hermana en cristo jesús dora leticia flores lugo todos sean bienvenidos al canal de los cantos y las reflexiones el estatero escondido vamos a continuar con nuestras reflexiones y hoy nos toca la número 24 que está basado en el libro de apocalipsis porque estamos llevando a cabo el tema de contradicciones de los libros apócrifos apocalipsis 22 18 dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiría estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro hoy vamos a ver nada más dos puntos y el número uno dice exageración en la plaga de sangre a qué me refiero a lo que dice el libro de sabiduría capítulo 11 versículo 7 que dice porque realmente dice a los malvados egipcios les diste a beber sangre humana así dice en este libro les diste a beber sangre humana en vez de las aguas del peregne nil qué dice realmente la biblia acerca de la gran verdad sobre esta plaga fue la primer plaga que dios envió a través de moisés éxodo 7 del 17 20 y 21 qué dice sobre esta historia así ha dicho jehová en esto conocerás que yo soy jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que esté en el río y se convertirá en sangre 20 y 21 dice y moisés y aaron hicieron como jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre el 21 dice así mismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él aquí claramente estamos corroborando verdad sobre la exageración de este texto primero que no fue sangre humana la biblia no declara qué tipo de sangre fue segundo que en ningún momento los egipcios bebieron de esa agua si tuvieron que beber bueno si ya si leemos más más a fondo pues sabemos que los egipcios abrieron pozos y pues ya bebieron de ahí de su territorio pero de esta agua nunca bebieron esta agua convertida en sangre punto número 2 esto es una mentira en el significado de esta plaga porque el mismo libro de sabiduría el mismo capítulo nada más que el versículo 8 dice y cuando perecían estos refiriéndose a los egipcios en pena de haber hecho morir a los infantes hebreos diste a los tuyos agua en abundancia contra toda esperanza esto se refiere aquí está afirmando que esta plaga fue dada en castigo de lo que hizo faraón en aquel día se acuerdan cuando inclusive moisés era niño cuando nació y había muchos niños más y mandó a matar a los niños a los infantes es cierto y moisés fue escondido durante tres meses a eso se refiere ellos dicen que esta plaga fue dada en castigo de lo que faraón hizo con los chamaquitos en pocas palabras pero que dice realmente la palabra del señor será que por eso aquí vamos a encontrar la verdad esto para mí es una gran mentira porque la palabra del señor nos enseña otra cosa éxodo 2 23 dice 23 y 24 aconteció que después de muchos días murió el rey de egipto y los hijos de israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre el 24 dice y dios oyó el gemido de ellos escuchen bien y se acordó se acordó de su pacto con abraham isaac y jacob entonces aquí vemos la primer verdad de la palabra que esta plaga fue dada por la promesa que ya le había dado a abraham desde el tiempo de abraham él ya sabía que el pueblo de israel iba a quedar en esclavitud y algo tenía que hacer dios verdad para libertarlos y lo primero que hizo fue enviar las placas entonces no fue por en castigo de la muerte de los infantes no primeramente fue por cumplir la promesa dada a abraham la otra verdad vamos a ver éxodo 12 12 este texto está muy precioso dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias y miren que dice y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto yo jehová quizás esta de las una de las dos verdades esta es la que más debe resaltar Dios se enseñó o sea egipto era un pueblo muy este idólatra entonces todo adoraba inclusive porque ahora porque se dio a conocer o se enseñó sobre ese río el río Nilo yo no sé si ustedes sabían pero hoy lo van a aprender el río Nilo es el río más grande o más largo del mundo mide 5.584 kilómetros y por esa razón fue adorado por si no lo sabían el río Nilo fue adorado por los egipcios lo adoraban como un dios por eso es que por qué por qué lo adoraban porque lo tenía como era el río más grande del mundo es el río más grande del mundo ellos lo tenían como una fuente de vida por eso dios quiso hacer esto la plaga de sangre para demostrar su poder sobre el río se enseñó sobre el río esa es o sea ese es el verdadero significado de por qué dios envió la plaga de sangre entonces vamos a quitar esa teoría que ellos tienen que la plaga de sangre fue el castigo de la muerte de los chamaquitos de los niños de los infantes no es cierto ya sabemos primeramente que fue por la promesa dada a Abraham y segunda porque dios se enseñó todas las plagas tienen su significado sobre los dioses y dios se enseñó sobre todos los dioses de Egipto bien espero que te haya gustado yo los invito a suscribirse a mi canal tenemos mucho que aprender sobre todo de estas contradicciones y muchos temas más que dios te bendiga